El árbol y sus frutos, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. Habrá personas que les dirán cosas equivocadas acerca de Dios. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Puede un arbusto espinoso producir manzanas? No, de un árbol bueno no pueden salir frutos malos. Y de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. De la misma forma ocurre con las personas malas. A ellas no las escuchan. Hay personas que podrán llamarme gran maestro todo el tiempo. Y aún así no pertenecer al reino de Dios. Sin embargo, los que escuchan mis palabras y las siguen, lo lograrán. Muchas personas vendrán y me dirán que hicieron grandes señales y maravillas en mi nombre. Pero yo tendré que decirles que no los conozco y que se aparten de mí.